¿Sabes el testimonio, Sandra? ¿Tienes el chiste, Valeria? Y empiezo yo. Y dice así... Un científico dice haber resuelto el misterio del Triángulo de las Bermudas y afirma que no hay ningún elemento sobrenatural. Tras estudiar el Triángulo de las Bermudas, el científico ahora se ha propuesto resolver otro gran misterio, el sentido de los pantalones pirata. Contamos con el testimonio de un pirata. Desde la Asociación de Piratas queremos aclarar que no tenemos nada que ver con este tipo de pantalones y exigimos que les cambien el nombre por otro menos ofensivo para nuestra comunidad. ¡Bravo! ¡Bravo!